Hola amigos de Prensa Latina, conversamos en la sede del Senado de España con Luis Morlote, que es el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pero también es el representante de Cuba con Eurolat, precisamente, y también del Grupo Amistad de Cuba con el Europarlamento. La pregunta genérica sobre la cual puedes desarrollar un poco las ideas de lo que ha sucedido acá en España en relación con la cumbre de la Unión Europea y la CELAC que ocurrió en Bruselas el 17 y 18 de julio. ¿Qué vínculo tú ves entre estas dos reuniones y qué resultado como balance del Eurolat en este caso? No es una coincidencia que se haya decidido hacer la reunión del Eurolat, este mecanismo de integración entre los parlamentarios de América y los parlamentarios europeos, justo unas horas después, unos días después, de haberse desarrollado la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Tiene mucho que ver, y yo creo que lo que habíamos propuesto como parlamentarios, para continuar la agenda que se había llevado precisamente a esta reunión de los representantes de los países. Como es lógico, este mecanismo de integración, que es el mecanismo de los parlamentarios, la CELAC, habló mucho de los temas que le preocupan a nuestros pueblos y que discutimos en nuestras asambleas parlamentarias. Para nosotros ha sido importante, porque hubo una presencia del primer secretario del partido, Comedero Villas-Canel, presidente de la República, en la cumbre de la Unión Europea, donde fijó las posiciones de Cuba, no solo en el área internacional, sino sobre temas que se habían llevado a debate por el momento que vive y la complejidad de la situación internacional en este momento. Bueno, yo creo que Eurolat ha sido una continuidad de ese debate, ha sido un espacio también para desde el ámbito parlamentario, acercar posiciones, proponer ideas. Siempre Cuba ha sido muy bien recibida en estos espacios, porque Cuba tiene mucho que exponer en los temas que se han tratado. Por ejemplo, aquí se ha estado discutiendo sobre el tema del combate a la COVID. Hay que decir que Cuba tiene, a partir de sus vacunas, a partir de todo el ejercicio que hizo la atención sanitaria, un ejemplo frente a los países del tercer mundo, frente a los países del mundo que ha sido reconocido también en esta asamblea. Se ha discutido temas que tienen que ver con la supervivencia misma de la especie humana, eso que Fidel llamó en el año 92, en aquella cumbre de Río, con el peligro que tiene la propia existencia humana antes, los temas de militarización, el hambre, la manera en que se están agotando los recursos naturales. Y esos son temas de debate también que Cuba mostró aquí su posición. Y luego, por supuesto, en este ámbito es muy importante seguir llamando al multilateralismo, a la expresión de unidad que siempre Cuba ha reclamado en el terreno internacional. Nosotros hemos recibido, y hay que decirles, el cariño, el respeto de muchos representantes de los parlamentos. Hay un interés verdaderamente por conocer todo lo que en el ámbito legislativo está haciendo Cuba. Yo le decía a algunos de los que preguntaban que estamos viviendo una legislatura especialmente intensa en Cuba, con la aprobación y la discusión de un grupo de leyes que vienen a complementar el trabajo que también se ha hecho con la aprobación de la Constitución, el Código de la Familia, y eso siempre genera un interés entre los parlamentarios. Yo creo que esta ha sido una buena reunión. De aquí se hicieron un grupo de propuestas que luego deben ir a los encuentros que hay posteriormente este año, y Cuba ha estado, yo creo que, presente en cada uno de los debates. Bueno, muchas gracias Luis Morlote, desde Madrid, España, en la sede del Senado, donde se celebró la Asamblea de Eurolá. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.